Hoy te voy a explicar cómo sacar la derivada de una función inversa. Nos piden encontrar la derivada de y respecto a x y tenemos la siguiente función. Lo primero que vamos a hacer es un poco acomodarlo esta función porque está en forma de producto. Podríamos multiplicar esta y que está fuera a cada uno de los términos de dentro del paréntesis. Entonces vamos a primeramente acomodarlo. Y multiplicamos a 2y, serían 2y al cuadrado. Recuerda que y por y se suman los exponentes. Menos y multiplico a 3y al cubo y voy a obtener 3y a la cuarta porque se va a sumar este exponente con este exponente. Más esta y cuando multiplique a 5y se va a simplificar esta y con esta y. Porque vamos a tener y por 5 y abajo y. Entonces esta y se simplifica y simplemente me queda el número 5. Entonces aquí vamos a obtener 5. Lo que he hecho hasta ahorita ha sido simplemente acomodarlo mi función. Ahora sí vamos a derivar. Como x está despejado, lo que vamos a hacer va a ser derivar x respecto a la variable y. Si derivamos esta función de acá, tenemos una resta y una suma. Debemos derivar cada función independientemente. La derivada de 2y al cuadrado respecto a y sería bajar este 2 a multiplicar al 2, se hace 4. Y aquí se le resta menos 1 por la fórmula. Y a la 1. Menos, esto va a multiplicar acá, sería 12y al cubo. Y la derivada de 5 que es 0. Entonces tenemos la derivada de x respecto a y. Ahora, ¿cómo encontramos la derivada de y respecto a x? La derivada de y respecto a x es igual a la a1 sobre la derivada de x respecto a y. Es decir, que vamos a escribir el 1 arriba y abajo vamos a anotar todo este resultado que viene a ser la derivada de x respecto a y. 4y menos 12y al cubo. Y esta sería mi derivada de mi función inversa. No te olvides de suscribirte a mi canal de YouTube, Profes Santiago Velázquez, y de compartir con tus amigos y compañeros.